Regresa Guillermo Capetillo. Con 60 años, se convertirá en uno de los toreros más longevos de la historia. Luego de casi 5 años, y con 60 años a cuestas, Guillermo Capetillo reaparecerá hoy en los ruedos, en el cuarto festejo de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Este hecho marcará también su adiós de la afición hidrocálida. Si las cosas rodaran bien, entonces el hijo de Manuel Capetillo haría una campaña de adiós en otros cosos de la República. Con la mira de cortarse la coleta en la Plaza México, durante la próxima temporada grande 2019-2020. Es la despedida de Aguascalientes y ciertamente cómo sucedan las cosas de ahí, y cómo me sienta también para analizar en qué otras plazas se pueda extender la campaña e irme despidiendo en otras, dijo Capetillo. Los tlaxcaltecas Raúl Ponce de León, y Miguel Villanueva hicieron el paseillo en marzo del año pasado en Tlaxcala, con 70 y 69 primaveras, respectivamente. El tijuanense Rafael Gil Rafaelillo, que compartió el cartel con aquellos, lo hizo con 68. Con 42 como matador de toros, Guillermo, ese torero de arte puro, reconoce que la preparación previa no fue fácil. El paso de la edad no perdona. Debo de admitir, que como nunca antes me ha costado más trabajo que nunca. Tres o cuatro meses de que empecé a hacer mis entrenamientos, una preparación muy completa, agregó Capetillo, quien reconoce sentir presión de enfundarse nuevamente el traje de luces. He tenido momentos tremendamente presionados, he sentido miedo, mucho más miedo a que no esté a la altura pero también una grandísima oportunidad que me llena de vida, finalizó.